Yo ya soy un universo, muchas gracias, pero yo soy un universo, díselos en inglés, por aquellos de que no te vayan a entender, tú siempre viví en cuenta, nunca y tú vivo, y gozai en el universo, sino que me costaba. Con esta canción voy a pasar a ese momento de alegría y de la vida, de enejer los sueños dentro de nosotras, en la mente, el alma y el corazón. Con ustedes, tiempo. La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes del trabajo, que no hay verdades absolutas, ni razones perfectas, vivir y ser feliz. Esta pica verdad no existe nada, que por bien no venga, las cosas más bellas son gratis sonreír, nada te cuesta, en el pasado yo he olvidado, el tiempo me he latido, sin querer es el amor, y más a loco a mi de los tiempos. La vida está hecha, en el pasado yo he latido, sin querer es el amor, y más a loco a mi de los tiempos. ¡Vale la pena, mi de los tiempos! ¡Vale la pena, mi de los tiempos! ¡Vale la pena, mi de los tiempos! ¡Y poneré una puta, mirando sus colores, por la ruta a ti. Llego de flores, aprendería a bailar, y hacerme a cenar grandes y corto, y perdido hacia el viento por la calle. Y llegare a los lados, con solo tu tirada, si yo tengo tu sonrisa, amor, nada me falta. ¡Esa sonrisa! Tiene la vida de esta fecha de conventuras En los detalles más sencillos Que vale la pena vivir ¡Ese aplauso a la vida! ¡Eso! ¡Bien! Enfrentaré la vida tarde y conventa Aceptaré mi cuerpo como parte de mi esencia Y formaré las nubes de las princesas Y visitaré ciudades mirando las estrellas ¡Todo bien! La vida es la entra de momento Que en los detalles más sencillos Que vale la pena vivir A pesar de los tiempos difíciles Vale la pena vivir, ¿sí o no? ¡Eso! ¡Con alegría! ¡Vámonos! 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 La vida es la entra de un momento ¡Vámonos! 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 Vale la pena, vale la pena vivir, solo es tiempo. Y me pidieron esta canción, miren, me pidieron la de Seba en Amor, pero esta no es mía, esta canción es de una persona, pero esta no es mía, o sea si la canté, pero no es mía, y no me la hace bien, y te voy a quedar mal, pero esta sí, busco a alguien si es mía, se las dedico con todo mi corazón, espero que, dice bonita, saludos para los de Zacatecas con la canción de Morinos de Viento, saludos de Jesús, un aplauso para Zacatecas, ¡Viva México!